Antes de comenzar el video te pido que te suscribas y actives la campanita, ya que YouTube está un poco jodido. Así que suscríbanse o el violador de un suamantenta y te va a dar bien vivo por él. Empezaremos con el combate por equipos entre Shane O'Mac y Daniel Bryan en contra de Kao y Sami Zayn. El generador del movimiento del Yes regresa a un cuadrilátero de la empresa después de años de ausencia. La rivalidad ha estado bien formada, aunque tuvo unos tantos bajos. Sería una gran mala idea si en su regreso al ring pierda, y eso sumándole que Shane casi le llove al talento joven, el mismo caso de Triple H. Este sería una excusa para que el hijo de Vince gane una lucha de Westlemania, así dándole un poco de credibilidad como comisionado, y por el lado del hombre del Yes, obtenga su credibilidad ya que dejará de ser gerente para formar parte del roster. Kao y Sami han demostrado que de verdad tienen talento y no hay necesidad que ganen la lucha, ya que podrían mandarlos a la marca roja. El ganador de este combate se lo lleva al equipo de la autoridad. El siguiente combate son por los campeonatos en pareja de SmackDown Life. Los Bloodjohn Brothers en contra del New Day, y en contra de los campeones actuales los usos. Bien, como había dicho en predicciones pasadas, la división táctil necesita nuevos equipos, y como no nuevos campeones. En el caso de los hermanos Maso podrían conquistar los campeonatos, darnos buenos feudos y de más decir que den un buen reinado. Pienso que los usos y New Day son equipos que dan una buena catedra de lucha, donde nos pueden demostrarlo este domingo. En lo personal quería que pongan una estipulación especial, ya que se daría aún más interesante la lucha. Los nuevos campeones de SmackDown Life serán los Bloodjohn Brothers. Proseguimos con el combate por el campeonato intercontinental, donde el Miss, Finn Balor y Seth Rollins pelearán por ello. Desde los 3 kilómetros de distancia, se da a notar que el Miss perderá su título, ya que hizo un buen trabajo con el mismo, y ya es tiempo de darle oportunidad a otros luchadores. Seth se veía para la oportunidad por el campeonato universal, pero lamentablemente perdió en la cámara de la eliminación. Pero no importa, ya que si gana el combate se convierte en luchador Grand Slam. También sería buena idea que Balor gane, debido que desde que llegó en su lesión no consiguió casi nada. Mi predicción va para Seth, pero en caso de que no gane, mi predicción va para Balor. La lucha por el campeonato femenino de SmackDown Life será entre Charlotte Flair en contra de la primera ganadora del Royal Rumble femenino Asuka. No sé si está de más decir quién ganará, y está de más decirle quién perderá. La ganadora del combate es Asuka, pues ¿por qué? Porque quieren proteger esa racha de mierda, que ya mi en lo personal me aburre. Solo queda rogar que pierda a la japonesa para que el público, que está hasta la puta madre de su racha, le vuelvan a prestar atención. El siguiente combate es una lucha de relevos mixtos, el equipo de Kurt Ángel y Ronda Rousey en contra del equipo de Triple H y Stephanie McMahon. Esta lucha en sí se dará para que Ronda, se luzca en su primer combate en un ring de WWE. Así sumando Triple H más derrotas y ahora junto a su esposa. Brevemente diré que los ganadores son Ángel y Rousey, ya que sabemos quién perderá a pesar de que la rivalidad esté bien formada. Y ahora el combate por los campeonatos en pareja de Raw. Devar en contra de Strowman y su compañero misterioso. La verdad sea quien sea su compañero, sea alguien con quien tenga química en el ring y podrá llevar la división de parejas a lo más alto. Devar ya consiguió todo como equipo en la marca roja y creo, que un cambio de marca no suena mal. No sé a quién irle ya que hay muchos factores para dar mi predicción. Quiero lo más importante, que me sorprendan. Este combate está un poco indeciso, aunque sigan dándole promoción en su cartelera. El Undertaker en contra de John Cena. Pues pareció mala idea dejarlo todo para a Urestlemania ya que, bien pudieron dar la rivalidad en los shows semanales. ¿Para qué hacen más combates? El Enterrador ya cumplió su ciclo como luchador y es momento que ya tome su descanso y vaya al merecido Salón de la Fama. Una fatal de cuatro esquinas por el campeonato de los Estados Unidos, donde Randy Orton lo defenderá en contra de Bobby Roode, Jinder Mahal y Rusev. No sería buena idea si le quitan el título a Orton tan pronto, aunque los retadores se ven imponentes para convertirse en campeón. Tal es el caso de Rusev que con Aiden English, formaron el movimiento de Rusev Day, donde le den una oportunidad así, y, también de más digo alguna oportunidad titular por el campeonato de WWE. Mi predicción va para Orton, pero en el caso de que pierda, le voy a Rusev o Bobby Roode. Más adelante en la cartelera, sigue el combate por el campeonato femenino de Raw. Alexa Bliss en contra de Naya Jax. Un feudo que lo hubieran construido un poco mejor, pero me alegro que Jax tenga al fin una oportunidad titular después de su entierro a manos de la sobrevaloración del mañana. Aunque también es muy probable que lo gane, y así tenemos una campeona muy dominante. A pesar de que Alexa Bliss es una de mis féminas favoritas, pero siempre quise ver a Naya campeona. Mi predicción si os iba para Naya. Una lucha de ensueño realidad. Eiei Styles en contra de Shinsuke Nakamura por el campeonato de la WWE. Me hubiera gustado si Styles viera su turn kill, ya que Face vs Face no cuadra. Como yo en su corazón. Y bien, hay que ver que nos espera de este gran combate. El ganador y nuevo campeón de la WWE. Shinsuke Nakamura. Y ahora el main event. Brock Lesnar en contra de Roman Reigns por el campeonato universal. El amor platónico de Vince ya conseguirá ser campeón de nuevo, donde hay lo bueno y lo malo. Ya que nuevamente será abucheado Vostor Esclemania, y por un lado bien, ya que Brock como campeón a tiempo parcial daña la imagen del campeonato. Está de más decir quién ganará, y solo queda decir, adiós tetas locas Lesnar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!